¿Dónde estabas tú cuando llegó el amor? A tocar la puerta de mi corazón Si yo te hubiera conocido Qué diferente hubieras sido Ahora que el dolor ya se adueñó de mí Y después que tanto yo te presentí Como un sarcasmo de la vida Hoy tú te encuentras junto a mí Pero así son las cosas del mundo Difíciles de comprender Se nace, se vive y se muere Y nunca se llega a entender Es un cuento más que tengo que contar No importa que tenga tan triste final Si esa es la historia de mi vida Le hago un honor a la verdad Música Ahora que el dolor ya se adueñó de mí Y después que tanto yo te presentí Como un sarcasmo de la vida Hoy tú te encuentras junto a mí Pero así son las cosas del mundo Difíciles de comprender Se nace, se vive y se muere Y nunca se muere Y nunca se llega a entender Es un cuento más que tengo que contar No importa que tenga tan triste final Si esa es la historia de mi vida Le hago un honor a la verdad Y nunca se muere